Arturo Elías Ayub es rechazado y humillado por sus comentarios sobre la reforma judicial. Arturo Elías Ayub salió a dar su opinión sobre lo que está pasando en México con la aprobación de la reforma judicial en su cuenta de X y trató de mandar un mensaje con una pequeña reflexión, pero las cosas al final se salieron un poquito de control. Me preguntan muchos, ¿y ahora qué hacemos? Pues nos adaptamos a las circunstancias, buscamos las oportunidades, que yo creo que vendrán muchas, las aprovechamos y nos ponemos a chambear. Este es un gran país y juntos vamos a salir adelante. Así que a darle con todo por un México chingón. El comentario no fue bien recibido por la mayoría de las personas en general dentro de las redes sociales porque básicamente la recomendación del extiburón de Shark Tank es la de resignarse y salir a echarle ganitas. La mayoría de los usuarios le estaban recriminando que él es un privilegiado y que no importa lo que pase en el país por ser yerno del hombre más rico de México, seguramente él y su familia nunca se las van a ver negras. Casi toda la gente opinó que tanto Arturo Elías como Carlos Slim no pueden quejarse y seguramente las cosas se les van a dar muy bien porque durante este sexenio les fue muy bien al magnate y a todos sus negocios. Aunque en un inicio la relación entre el gobierno de AMLO con Carlos Slim no era particularmente la mejor, terminarían por entenderse bastante bien. Tanto que el gobierno federal le otorgó por lo menos 2.530 contratos para trabajar en conjunto a empresas de Slim. Esto representaría negocios entre ambas partes por más de 61 mil millones de pesos. Solo para darte una idea de qué tanto dinero es esto, el gobierno le dio al INE solo 22 mil millones de pesos para organizar las elecciones federales de 2024. Así que Carlos Slim se llevó por lo menos tres veces eso. Cuando recién entró a la presidencia López Obrador había mucha tensión entre Slim y él porque el presidente decidió cancelar apenas llegando el proyecto del aeropuerto de Texcoco y dijo en ese momento que los contratos entre el gobierno anterior del presidente Peña Nieto y Grupo Carso eran demasiado ventajosos. Cerca de los contratos de gas, contratos leoninos. En respecto a que fueron abusos, totalmente falso. Nuestro caso lo confirmo y lo firmo y lo que quieras. La gente ha criticado mucho a Arturo Elías porque siempre lo ponen a la sombra de su suegro y además porque Slim fue probablemente el empresario más consentido de la 4T. Se reunió por lo menos 18 veces con el presidente en Palacio Nacional durante este sexenio y en casi todas cerraron acuerdos entre ellos. Bueno, hasta se treparon el Tren Maya juntos y se dieron la vuelta por toda la península de Yucatán. El gobierno confió en las empresas de Slim para dos de los sectores más importantes de este gobierno. Los proyectos que tenían que ver con energía y la construcción del Tren Maya. De hecho, el medio de comunicación, el CEO, hizo una investigación llamada Slim Todopoderoso donde exhibieron que el empresario fue quien más contratos obtuvo para hacer negocios directamente con este gobierno y en muchos de estos proyectos ni siquiera hubo licitaciones sino que fueron adjudicados de manera directa. Y cuando salió este periódico, como que no le gustó mucho al señor Slim y hasta convocó a una conferencia de prensa que estuvo larguísima, duró por lo menos 3 horas donde aclaró todo, cosa rara porque normalmente no suele estar aclarando chismes pero se dio el tiempo para hacerlo seguramente para que sus otros amigos empresarios no fueran a enojarse con él y que vieran que todo el piso está parejo. Según datos de Bloomberg, la fortuna de Slim se duplicó mientras López Obrador estuvo en el poder pasando de tener 52 mil millones de dólares, ahora superar los 100 mil millones de dólares. Pues no que la 4T solamente veía por los pobres, no pues con razón salieron a reventar a Arturo. AMLO mostró en su mañanera el mensaje de Arturo y dijo que esa debería de ser la manera en la que todos debemos de ver las cosas, aceptar la realidad y seguir chambeando que no hay de otra y no perder el tiempo en internet. Neta mi Arturo, ahora sí chafiaste con tu respuesta. Claro que tú tendrás no una sino un chingo de oportunidades de volver a hacer un negocio pero claro que la pregunta que te hacemos es para la mayoría de los mexicanos que no estamos en tu condición. ¿Tú crees que yo estoy contento? Pues no. ¿Crees que no sabía que este mensaje iba a traer hate de mucha gente que está enojada como yo? Pues sí, pero la reforma ya se aprobó. Si no tratamos todos de aprovechar las oportunidades que se nos presenten a cada quien y hacer las cosas lo mejor que podamos, creo que sería peor, ¿no? Y sí, sí creo con todo mi corazón que este país es más grande que nada y que nadie y siempre sale adelante. Y así, mientras Arturo trataba de mandar un mensaje de esperanza para la gente después de que se aprobara la reforma judicial y mandar muy a su estilo el mensaje así como tiburón de Shark Tank de que no importa lo que pase, siempre hay que concentrarse en lo bueno y hay que echarle ganas, pues el tiro le salió por la culata. Y ahora más que nunca la gente lo comenzó a funar en los comentarios que mientras él esté bajo el cobijo de Slim siempre va a estar bien. Carlos Vallarta es rechazado y cancelado por los chairos por hablar mal de la reforma judicial. Otro personaje que fue reventado en redes sociales por hablar mal de la reforma judicial fue el comediante Carlos Vallarta. Y es que este estando pero ganó mucha audiencia por hablar justamente de la batalla cultural desde hace ya por lo menos unos 7 años. En sus monólogos ha hablado de la lucha de clases entre whites y cansichairos, criticaba fuertemente a la religión y sobre todo se ha metido muy duro contra el capitalismo y los gobiernos del PRI y del PAN. Cada vez que quiero hablar mierda acerca del PRI me topo con pared y me doy cuenta de que ni yo ni ningún otro mexicano tenemos la autoridad moral para hablar mal del PRI. ¿Por qué? Porque hace 17 años lo sacamos del poder y 12 años después dijimos güey sabes que sería una buena idea güey el PRI otra vez güey, ¿cómo ves? Vallarta fue ganando mucha audiencia, sobre todo muchos de ellos eran chairos, porque hablaba de esos temas espinosos a los que no muchos le entran y se volvió como una especie de Diego Ruzarín pero que decía todo esto desde la comedia. Y como no mucha gente habla de estos temas se convirtió en un referente de la izquierda en México hablando a favor del aborto, las minorías como la comunidad LGBT, el ateísmo y el socialismo. Vallarta consolidó su carrera y se convirtió en uno de los estandoperos más seguidos y más exitosos de los últimos años, sobre todo porque se ve que el tipo para poder hacer muchos de los chistes al menos ha leído varios libros de política y de historia. Pues Vallarta trató de mostrarse como alguien más autocrítico y lanzó un fuerte cuestionamiento desde su cuenta de X al gobierno y a López Obrador con todo esto que está pasando de la reforma judicial. Y pues no sé qué pensó que podía pasar, pero era obvio que si la mayoría de la gente que lo sigue es chaira pues se le iban a ir a la yugular y claramente lo empezaron a funar. El comentario por el que colmó la paciencia de todos los chairos fue este. Ahorita somos muy jóvenes y bellos para verlo, pero la generación de nuestros hijos verá a AMLO como nosotros vemos a Salinas de Gortari. Guardad este tuit. Zaz, le soltó un golpazo al avispero. Su nombre rápidamente se volvió tendencia en X y muy rápido varios intelectualoides a favor de la 4T le pegaron con todo bien sabroso. Pues Vallarta se puso a bloquear cuentas a diestra y siniestra y todavía les respondería con otro mensaje. Qué delicia ver a tanto mamagüevo defendiendo políticos. No lo puedo creer, Dios mío. Se atragantan con odio si se meten con ellos. Oficialmente en México los políticos dejaron de ser funcionarios para volverse dioses burocráticos. Pues en eso creo que sí tienes razón Vallarta. Antes, por lo menos en los noventas y los dos miles, la gente en México hablaba mal de todos los políticos en general. Nadie estaba a gusto y tenían claro que nosotros, el pueblo, somos los que los mantienen. Como que todos pensaban igual que como dice la canción Gimme the Power de Molotov. Y desde hace unos años, quién sabe qué pasó, que muchos compraron el discurso ideológico y defienden brutalmente y a capa y espada a sus políticos favoritos. Qué horror. No se les olvide, por favor, que nosotros los pagamos con nuestros impuestos. Son funcionarios públicos. Es gente que tendría que estar a nuestro servicio. Y si es que son honestos o hacen las cosas bien, pues es parte de su obligación. Y algo que ha pasado últimamente es como que hay una sensación de que todos aquellos que no vivimos adoctrinados, parece que estuviéramos viviendo una especie de invasión de gente de otro país, que si no piensas como ellos, estás mal. Pero por favor, quiero conocer tu opinión. ¿No te ha pasado que cuando hablas del tema de la reforma judicial o cosas relacionadas con el gobierno, con tu conocido que es Super Chairo, te empiezas a pelear con él porque te dice que no entiendes nada, que claro, tú eres un privilegiado o que eres un ignorante? A ver, cuéntenme sus anécdotas en los comentarios que quiero saber qué opinan. Si llegaste hasta este punto del video, déjame tu molla de chacalito para saber que te gustó. Te dejo por aquí otro buen video que sé que te va a gustar. Y como siempre, nos vemos pronto.